Música Ah va señor, señor, quédese quieto, quédese quieto Señor, quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto Bueno, ante el problema de atención, ante esa necesidad de hacer catarsis permanente Ante el planteamiento de que hay una ausencia y usurpación de poder, que no hay un gobierno, que estamos en crisis Pues el equipo de Zurda Conducta decidió venir para palpar un poco las opiniones sobre un supuesto golpe de estado de las Fuerzas Armadas y del pueblo Esto es un reportaje para Zurda Conducta María Corina Machado, vamos a ver si la podemos entrevistar y que nos dice sobre la usurpación del poder Vamos a ver que dice Maricoris contra el régimen Castro comunista y esta supuesta usurpación de poder Esto representa el golpe más terrible a la soberanía que puede tener El golpe de la soberanía ¿Cómo pueden hablar hoy de independencia? No hay independencia ¿Cuál independencia? No existe ¿Cuál independencia? También en esta hora crucial de Venezuela este régimen se ha deslegitimado ¡Deslegitimado! Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos ¿Usted cree que hay golpes de estado? No me pregunte si no voy a decir lo que yo diga Ah, no le puedo preguntar No Este, le hago Haga catarse Le hago un llamado a Diosdado Cabello Que se encarga de la presidencia porque estamos ausentes de presidencia No tenemos presidente Estamos como un barco sin rumbo ¿Por qué ahorita aman a Diosdado? No lo amamos, sino que por la constitución tiene que encargarse de la presidencia Porque el ciudadano presidente Hugo Chávez está enfermo Golpe de estado y no hay crisis, ¿no? No, no Tampoco hay crisis No, no, yo no he visto Estamos bien, ¿no? Yo creo que estamos bien ¿Hay golpe de estado? ¿Hay golpe de estado como lo están planteando? Yo creo que en este momento hay una usurpación de autoridad ¿Usurpación de autoridad? Una usurpación de autoridad Pero ¿A Nicolás Maduro usurpó la autoridad? Está legitimado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Y hay que ir contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Pero soy venezolana Y nadie voy a aceptar injerencia de otro país a que me venga a insultar a mí ¿Ah? Eso es lo que da, es una vergüenza ¿No cree que hay golpe de estado, señor? No puede ningún golpe de estado Pero aquí están violando toda la constitución ¿Ah? Antes ustedes pedían que se fuera Chávez y ahorita piden que regrese No, que regrese No, señor No Que regrese Antes que tener Antes que tener Esos dos Esos dos alacranes que se están matando Que se están matando Se están matando Así que no No quiero ni Cuba ni nada Señor, ¿hay golpe de estado o no hay golpe de estado? No hay golpe de estado Estúpido, estúpido El fin y al cabo El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, es parte del oficialismo Con mucha seriedad Con mucha seriedad Usted a mí no me interrumpe Yo voy a hacer una pregunta Con mucha seriedad Yo estoy irrelevable Yo voy a armar y explicar mi argumento Y yo les pido Respeto Respeto Ya saben la lección, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que tienen que aprenderla Repeat after me, María Corina Y con relación a tu último comentario Quiero decirte que esto explica todo Tú obviamente eres experto en derecho cubano Y no en derecho venezolano Ok, ¿alguien más tiene otra pregunta? Mira, una sola pregunta Una sola pregunta Bueno y así concluye esta manifestación enérgica En contra del régimen Castro comunista En donde dicen que se usurpó el poder Y en donde María Corina Corre en desbandada Ante la pregunta de por qué no buscó a Diosdado Cabello Un 12 de abril del 2002 Para juramentarlo como presidente Esto fue un reportaje para Zurda Conducta El complejoertos Tenemos que defender nuestra constitución Lo que tenemos que pedir a todos los ciudadanos venezolanos Es leer claramente Primero nuestra constitución ¿De qué es eso? Señor, ¿Qué es eso? Recuerda